... ...más reconocido a nivel nacional y de hecho, pues entre... dentro del mundo SEO, él fue elegido como mejor SEO del año 2012, aquí en España. En la charla de hoy, yo voy a hablar sobre una serie de puntos. En primer lugar, vamos a ver la importancia de los buscadores como puerta de entrada a nuestro sitio web. Hay muchísimas más plataformas por las que podemos hacer que llegue tráfico a nuestro sitio web, pero bueno, yo estoy aquí para hablar de buscadores, no estoy para hablar ni de redes sociales ni de otra cosa. A continuación hablaremos un poquito sobre Google y... y cómo Google cada vez nos lo pone más complicado para que aparezcamos por lo más arriba posible en su resultado. Después vamos a ver, pues, el por qué es importante hacer SEO, la importancia que tiene el aparecer en ciertas posiciones en las páginas de resultados. a continuación vamos a ver... vamos, son poquitas cosas, pero bueno, qué cosas no debemos hacer si queremos mejorar nuestro posicionamiento, no solo las cosas que hay que hacer, sino las que no debemos hacer. a continuación veremos, pues, cositas que sin ser complicadas, simplemente poniéndole un poquito de cariño al trabajo que se hace, se pueden conseguir resultados. Y al final, pues, veremos que efectivamente si hacemos las cosas bien, pues tendremos una recompensa, ¿vale? a ese trabajo. Bueno, pues en primer lugar vamos a ver el tema de los buscadores, como puerta de entrada a nuestro sitio web. Cuando hablamos de una presencia digital, de una presencia en Internet, la podemos hacer de muchas formas, ¿vale? No tenemos por qué tener un sitio web. Podemos tener una página de Facebook, por ejemplo, ¿vale? Una página de fan de Facebook y a partir de ahí, pues, ir dándole movimiento a lo que son nuestros productos, lo que son nuestros servicios, incluso simplemente lo que es nuestra marca. ¿Pero qué pasa? Facebook no deja de ser de Facebook. Si hacemos un perfil de Twitter, Twitter no deja de ser de Twitter. Luego, estamos limitados en lo que podemos hacer. Yo siempre digo que el centro de toda estrategia de visibilidad digital debe ser el sitio web. Porque el sitio web es algo sobre lo que nosotros tenemos pleno control. Excepto cuando nos fallan los servidores y demás. Pero bueno, sobre lo que podemos tener un mayor control. Para dar una serie de primeros datos, el estudio, la macroencuesta de uso de nuevas tecnologías, creo que estableció que casi el 70% de los hogares españoles tiene acceso a Internet. Si tenemos en cuenta que en España hay casi 48 millones de habitantes, pues, hacer las cuentas más o menos de la gente que hace uso de Internet diariamente, solo a nivel español. De los usuarios de Internet, casi el 83% siempre realizan búsquedas. ¿Vale? Parte de su finalidad a la hora de utilizar Internet es buscar información, buscar productos, buscar reseñas, y al final realizan una búsqueda. De hecho, el 93% de las experiencias online, cuando cogemos un ordenador, nos metemos en Internet, el 93% de esas sesiones comienzan con un motor de búsqueda. O sea, nuestra primera página de entrada es un motor de búsqueda. En España, pues, está claro que el que gana con diferencia es Google. España en Google ocupa, no sé si es el 96-99% de la cuota de mercado. A nivel internacional, la cuota baja un poquito. A nivel internacional, creo que está sobre el 60 y tanto, porque, bueno, hay países como China donde Google no es el primero. En China, pues, está Baidu, que lo tenéis ahí. En Rusia, creo que es Yandes también el que está en primer lugar. y en Japón, si no me equivoco, creo que es Yahoo! Japón, creo, si no me equivoco. Que, de todos modos, en el caso de Yahoo! el que le ofrece los resultados a Yahoo! en Japón es Google. Teniendo en cuenta lo anterior, solo en Google se realizan diariamente más de 3 billones de búsquedas. 3 billones anglosajonas, digamos, ¿vale? No 3 millones de millones, sino 3 billones de búsquedas diarias. Eso quiere decir que son, pues, casi 100 billones de búsquedas al mes. ¿En qué se traduce eso? ¿Eso qué quiere decir? Pues, eso son 100 billones de oportunidades para nuestro negocio, ¿vale? Obviamente, no todas las búsquedas tienen que ver con lo que es nuestra empresa, con lo que son nuestros servicios, lo que es nuestra finalidad, pero, parte del posicionamiento del SEO consiste en encontrar de todas esas búsquedas cuáles son las que nos interesan, cuáles son las que les podemos sacar provecho y cuáles son para las que nos debemos posicionar. Además, de esos 3 billones de búsquedas diarias, un 40% tiene un componente local. La gente, por ejemplo, vosotros entráis en los buscadores en Google y seguramente no buscáis restaurantes, no, no tiene sentido buscar restaurantes. Vosotros buscaréis pues restaurantes en Huelva, restaurantes en Punto Hombría, restaurantes en El Portil, alquiler de coches, pues igual, no buscáis, no soléis buscar alquiler de coches en general, sino que buscáis pues empresas de alquiler de coches en la Costa de la Luz, empresas de alquiler de coches en el Algarve. Siempre un gran número de estas búsquedas tiene un componente local. Eso quiere decir que no solo hay que trabajar el posicionamiento general en buscadores, sino que debemos ayudarnos también de todos los componentes de geolocalización que existen actualmente y que nos pueden ayudar. Estamos hablando, pues por ejemplo, de portales verticales como pueden ser o plataformas, portales verticales, más o menos una plataforma, como puede ser Yelp, como puede ser Foursquare, ¿vale? Curiosamente, tras Google, el segundo mayor buscador que existe en el mercado no es un buscador generalista, sino que es YouTube. YouTube se coloca como el segundo mayor buscador del mercado y además acaparando una cantidad de búsquedas mucho mayor que Bing, Yahoo, Ask y AOL juntos. Es decir, una auténtica burrada. ¿Qué nos dice esto? Pues esto nos dice que el video marketing también es otra opción de posicionamiento y que si nuestra estrategia la queremos orientar a la realización de vídeos, pues vídeos explicativos sobre nuestros productos, vídeos tutoriales o incluso, yo que sé, anuncios, pues YouTube es un lugar para tener muy en cuenta. por supuesto, no nos debemos olvidar de Bing porque aunque la cuota de Bing sea muy pequeña, a lo mejor no tenga muchas búsquedas, no debemos olvidar que Bing, Bing es el buscador de Microsoft, lo que antes era MSN, sino MSN Search, exacto. Bing no es solo Bing, no es solo Bing porque Bing provee de resultados también a Yahoo. ¿Vale? Cuando nosotros hacemos una búsqueda en Yahoo, los resultados que encontramos son lo mismo que si lo hubiésemos buscado en Bing, excepto en el caso de Japón, como he dicho antiguamente, porque en el caso de Yahoo Japón el que le provee resultados a Yahoo es Google. Pero es que además Bing no es solo Bing y Yahoo porque si vosotros hacéis una búsqueda en Facebook, aquí abajo, como podéis ver, cuando cuando Facebook ha sacado ya todos los resultados que puede sacar de su plataforma, Facebook también te ofrece resultados de búsquedas normales de buscador y lo saca directamente de Bing porque si veis allí en la esquina allí es Bing quien provee también de los resultados de búsquedas a Facebook. Esto a lo mejor podemos decir bueno, es que yo no busco, yo no me fijo en las búsquedas estas de Facebook. Pues a lo mejor tenemos que empezar a fijarnos porque la masa de usuarios que tiene Facebook es impresionante y el buscador precisamente de Facebook ha mejorado mucho últimamente respecto a cómo funcionaba antiguamente. Desde que le hicieron una de las últimas actualizaciones la información que da, la capacidad que tiene Facebook de ofrecer, de devolver información al usuario que ha hecho una búsqueda es bastante grande. fijaos si es importante la importancia de los buscadores en una estrategia que cuando estamos hablando de webs de contenidos que ofrecen contenidos como pueden ser magazines web como por ejemplo 13 bits este es el magazine este en el que yo publico periódicos bueno, pues los buscadores superan en un 300% a las redes sociales como principal fuente de tráfico tened en cuenta que cuando sale una noticia que a lo mejor es muy llamativa la gente lo suele compartir mucho en redes sociales y sin embargo estamos diciendo que los buscadores superan a las redes sociales en un 300% ¿por qué? en el caso de Google por ejemplo os hablo de Google porque es lo que más se utiliza aquí en España Google tiene el componente de freshness de frescura que se llama y es que tiene muy en cuenta cuando las noticias son muy recientes y se escribe sobre ese tema aparte tenemos el tema de Google News las noticias ¿vale? que bueno para aparecer en Google News no vale solo tener una web sino que hay que cumplir unos requisitos hay que pedir una solicitud a Google y demás pero bueno la cuestión es que al final realizamos pues ¿qué os digo yo? nos enteramos que Real Madrid ha ganado la Copa de Europa y hacemos una búsqueda ¿vale? y bueno y nos aparecen una serie de noticias ¿vale? ahí tenemos obviamente los buscadores ahí son fuentes de referencia para llegar a la web ¿qué pasa con las redes sociales? lo que os estaba hablando antes vale nosotros vemos una noticia y ahora cogemos y la compartimos por redes sociales se hace viral nuestros usuarios también la comparten pero ¿qué pasa? las redes sociales lo que tienen digamos que es un pico ¿vale? a la hora de compartir los contenidos la gente empieza a compartir en el momento pero posiblemente ya a partir del día siguiente el segundo día ya no se suele compartir ese contenido en redes sociales las redes sociales bajan de nivel a la hora de ser referente de tráfico y sin embargo los buscadores siguen ofreciendo la información y en ese momento los buscadores aparte de en el momento de la noticia siguen siendo referencia de tráfico por eso los buscadores superan en tal cantidad a las redes sociales vamos a ver ahora por qué no es nada fácil posicionarnos en Google Google obviamente su producto estrella bueno el producto estrella el producto estrella para los usuarios digamos por el que Google es conocido es su buscador Google surge creo que es no sé si es en el 96-97 y desde entonces se convierte en el buscador de referencia para los usuarios ¿por qué? pues por la relevancia de los buscadores perdón de los resultados que ofrece y por la rapidez porque Google es muy rápido devolviendo resultados y aparte la forma en que Google organiza los resultados no tiene nada que ver con los buscadores que había hasta el momento que podían ser Yahoo que podían ser Altavista que digamos que más que buscadores era el concepto como de directorio como de portal ¿vale? cogían y clasificaban las páginas web en una serie de carpetas de secciones tú ibas navegando por las secciones hasta que llegabas a donde querías Google coge y si tú buscas plátano de Canarias te ofrece páginas de plátano de Canarias y es lo que hay no te tienes que poner a buscar como había que hacer antes ¿qué pasa? Google obviamente leve punta Google no deja de ser una empresa y Google quiere beneficios entonces empieza a hacer negocio a partir de su buscador ¿vale? y a partir de hacer negocio de su buscador y de empezar a aumentar los beneficios de Google Google cada vez se lo empieza a poner más difícil a la gente que intenta posicionarse en sus resultados orgánicos ahora vamos a ver qué es esto si vemos aquí esto es una captura de pantalla de mi portátil desde la línea gris de Google hasta abajo digamos lo que ocupa la pantalla mía de mi portátil 15 con 4 pulgadas o sea yo hago una búsqueda y pongo restaurantes en Madrid bueno pues yo lo primero que veo en mi página yo no veo ningún resultado orgánico no veo absolutamente nada ninguno de los 10 resultados estos azules que da Google sino que lo que me encuentro pues es un anuncio un mapa de ubicación de estas fichas de places otra serie de anuncios y aquí se corta mi pantalla porque ya a partir de aquí yo tengo que hacer scroll ¿vale? ¿qué pasa? esta es la línea en la que se me corta a mi mi pantalla todavía sigue bajando resultados de Google Places y hasta que no llego aquí abajo no me empiezan no me empiezan a encontrar resultados orgánicos que si os fijáis aunque aquí no se puede ver pero bueno os lo digo yo este es el último resultado de anuncios que hay de la pantalla me coincide el primer resultado orgánico con el último de anuncios o sea antes de yo llegar al resultado orgánico ¿vale? tengo toda una gama de anuncios que me presenta porque los anuncios son gente que le está pagando a Google por aparecer ahí el resultado orgánico tú no le pagas a Google tú simplemente trabajas tu página y si la trabajas bien pues conseguirá aparecer ahí arriba como estaba diciendo los anuncios si hacemos una búsqueda en este caso hoteles pues tenemos un primer bloque de anuncios el otro de la derecha y sin embargo los resultados orgánicos los tenemos a partir de esos anuncios ¿vale? lo que quiere decir que el usuario que haga una búsqueda que tenga que ver con nuestro negocio y para el que nosotros estemos posicionados antes de vernos a nosotros va a haber esos tres anuncios ahí y posiblemente los otros tres de la derecha ¿vale? luego tenemos seis competidores que realmente no son competidores orgánicos porque obviamente son de anuncios pero que están delante nuestra queramos o no aparte de AdWords nos encontramos que hay veces que cuando haces una búsqueda Google te ofrece pues información adicional sobre algo en este caso yo he buscado Recreativo de Huelva y me aparece el gráfico del conocimiento el Knowledge Graph del Recreativo de Huelva aquí quiero hacer una puntualización esto es muy curioso porque Google una de las razones que tiene para sancionarte para no posicionarte correctamente si tú no haces las cosas bien Google te sanciona y una de las cosas que Google sanciona es que tú hagas duplicidad de contenido ¿vale? que tú por ejemplo haya una web copies contenido y pongas lo mismo en tu web y lo publiques ¿vale? porque lo que estás haciendo es copiando no estás dando contenido original esto es muy curioso porque Google precisamente hace todo lo contrario en su página de llegada porque esta caja de gráficos de conocimiento no deja ser información de Wikipedia ¿vale? eso es información que ha cogido Google que sí que te nombra la fuente muy bien ahí te está poniendo que es Wikipedia pero coge con toda la cara y te la pone y después te vienen y te dicen no, no como me hagas contenido duplicado te echo para abajo pero bueno hay un dicho esto a lo mejor queda mal decirlo por por streaming pero lo voy a decir dicen que Google lo que dice es mi gato es mío y me lo follo cuando quiero o sea que aparte el Knowledge Graph el gráfico del conocimiento te lleva a otras a otras partes te puede ofrecer más información en este caso aunque no he puesto la cajita anterior yo hice hice una búsqueda simplemente de Iron Maiden ¿vale? no la búsqueda que está arriba en la búsqueda de Iron Maiden me apareció lo que hemos visto antes del recreativo de Huelva pero simplemente una cajita de de Iron Maiden y yo piqué me aparecían una serie de canciones y piqué en una de las canciones ¿y qué me ofrece Iron Maiden? perdón Google pues me ofrece directamente la canción que yo pueda escuchar la canción en la que he picado directamente desde la página de Google Google está obsesionado con que todo lo que tú puedes hacer en internet lo puedes hacer en su página sin tener sin que haya necesidad de salir de Google ¿eso qué quiere decir? que si tú encuentras la información en Google pues no vas a picar en los resultados orgánicos ¿vale? porque ya Google te está ofreciendo ahí información sea duplicada o no sea duplicada ¿vale? Google también tiene los Google Flights los vuelos ¿vale? Google poco a poco va sacando verticales los vuelos es uno de estos verticales ya tú puedes buscar información de vuelos directamente en Google creo que es Google.com Flights y te sale te sale esto ¿vale? tú pones bueno el itinerario la salida la vuelta la fecha y te aparece pero no solo eso o sea no es que solo de información de los vuelos en su portal de flights sino que si tú haces una búsqueda simplemente en el buscador vuelo Faro Bruselas por ejemplo o otro vuelo yo este es el que he hecho Google te pone esta información o sea tú ya de aquí directamente puedes acceder a hacer reservas de vuelos ¿vale? lo mismo pasa bueno ahora os lo digo lo mismo pasa por ejemplo con los hoteles ¿vale? con los hoteles en este caso yo simplemente he puesto hotel esta búsqueda está hecha en Google.com no en Google.es hay cosas que Google.es todavía no las tiene implementadas digamos que los portales de Google nacionales van bastante por detrás de lo que va haciendo Google.com para unas cosas buenas pero para otras cosas es malo yo hago una búsqueda de hotel y Google me pregunta que bueno que de dónde quiero obtener que de qué ciudad quiero obtener información de hoteles ¿vale? aparte lo mismo o sea Google también tiene un vertical que son hoteles que creo que es el hotel finder el buscador de hoteles google.com barra hotel finder y te muestra lo que vimos antes con el caso de los aviones a ver te muestra aquí pues una especie de panel de reserva ¿vale? que además piques en una pestañita que te aparece y te lleva al portal en el que puedes reservar pues ya sea booking ya sea reservas.com el que sea tenemos también que luchar con las fichas de Google Places lo que era Google Places que ahora es Google Plus local ¿vale? gente que haya empresas negocios que hayan implementado las fichas de Google Places en la red social de Google pues cuando esa búsqueda suele tener un componente local como es este caso ¿eh? que se le ha metido la búsqueda en Madrid está en la misma búsqueda de antes Google te pone las fichitas para que tú directamente puedas acceder aquí habrá negocios que estén trabajando el posicionamiento orgánico también pero no todos tienen por qué estar haciéndolo ¿vale? incluso habrá empresas que no tengan página web habrá empresas que simplemente se hayan dedicado a hacer una ficha en Google Places ¿vale? y sin embargo Google coge y te lo pone ¿por qué? porque si tú te vas a la ficha te vas a ir a otro producto de Google ¿vale? si tú picas en uno de esos resultados te vas a otro producto de Google y al final no estás picando en los orgánicos por tanto si en este caso la búsqueda es hoteles aquí vemos lo que es una página entera ¿vale? no se ve arriba pero bueno la cantidad de resultados que da la búsqueda de hoteles son 56 millones de páginas aparte de tener que luchar con 56 millones de páginas que también se están queriendo posicionar para el término hoteles tenemos que luchar con dos primeros anuncios que nos pone Google adelante con el buscador de Hotel Finder que Google lo que hará si lo utilizamos es mandarnos a su vertical con los anuncios de la derecha ahora coge y nos pone simplemente cinco resultados orgánicos para después ponernos una sección de noticias ¿vale? aunque noticias no es que sea una cosa que le deje dinero a Google pero bueno es una cosa que Google utiliza para dar noticias pues frescas no es contenido fresco a continuación pues otros tres resultados orgánicos nos muestra una serie de imágenes relacionadas con esa búsqueda porque es otra parte de las opciones del buscador que son imágenes si picamos perdón si picamos aquí pues nos mandará a la parte de imágenes de Google y después nos pone los dos últimos resultados orgánicos ¿vale? aquí no queda la cosa esta es una búsqueda que hemos hecho pero es que hay búsquedas que Google no solo pone esto sino que Google coge y te pone un carrusel de imágenes a lo mejor arriba a lo mejor te puede poner también un mapa en este caso no lo ha puesto pero lo podría haber puesto un mapa de geolocalización de Google Maps el tema es que cada vez más el volumen que ocupan los resultados orgánicos en la página de Google es menor cada vez nos encontramos más anuncios y más cosas que nada tienen que ver con lo que digamos era la forma originaria de Google ¿vale? que Google simplemente te ofrecía los resultados y ya está ¿os gustan los animales? bueno pues no solo tenemos que luchar con los verticales de Google ¿vale? y con con todas las cosas estas que nos pone Google en su en su página de resultados sino que obviamente Google al ser un buscador el buscador ya sabréis que bueno que funciona pues con un algoritmo de búsqueda que Google tiene que son más secretos que el secreto de la Coca-Cola ¿vale? nadie lo conoce y ese algoritmo lo van actualizando cada cierto tiempo ¿vale? básicamente se estima que diariamente lo actualizan un par de veces pero suelen ser actualizaciones menores y cada cierto tiempo sacan actualizaciones grandes ¿vale? las últimas tres actualizaciones grandes que ha habido pues han sido la de Panda ¿vale? que fue en 2011 si no me equivoco y Panda lo que hace es desposicionar sancionar a los sitios que no lo están haciendo bien desde el punto de vista de contenido porque son scrappers porque te copian porque son contenidos completamente inundados de keywords que son que al final es contenido que en realidad no le aporta nada al usuario no son contenidos originales son contenidos muy cortos simplemente para tener una página que tenga una URL que tenga la keyword con la que posicionarse pues eso lo sanciona Panda ¿vale? de hecho creo que fue la semana pasada Google anunció la última actualización de Panda porque además las distintas actualizaciones después tienen sus propias actualizaciones ¿vale? y la semana pasada creo que fue salió Panda 4 aparte de Panda después de Panda salió Penguin que Penguin si creo que fue en 2012 creo que salió en 2012 Penguin lo que hace es sancionar a las webs que lo están haciendo mal desde el punto de vista de los enlaces ¿vale? porque Google una cosa en la que incide mucho es que quiere que los enlaces que salgan de tu web hacia otras hacia otras páginas web y los que tú recibas sean lo más naturales posibles o sea ellos no quieren que tú compres enlaces ellos no quieren enlaces cargados de palabras claves ellos quieren que sean lo más natural posible ¿qué pasa? esto surge como consecuencia de que está la cara buena del SEO y está la cara mala del SEO hay gente que utiliza el SEO pues simplemente para spamear y para posicionarse a toda costa entonces lo que hacen son malas prácticas los enlaces fue una la gente creaba ruedas de enlaces granjas de enlaces toda una serie de ¿cómo lo digo yo? de tácticas que Google con Penguin lo sanciona y desposiciona esa web uno de los últimos que dicen que perdón no eBay ha sido sancionado por tema de contenido no por Penguin bueno y la última gran actualización que ha tenido el algoritmo de Google fue a final del año pasado a final del año pasado o a mediado que es Colibri que es Hammemberg que en realidad no es no es un algoritmo digamos que Panda y Penguin es una actualización del algoritmo en la forma en que Google indexa las páginas web ¿vale? el buscador hace tres tareas básicas rastrear las páginas web o sea va va paseando por todas las páginas que existen en internet ¿vale? y va viendo cómo están cómo están hechas pasan de un enlace pasan a otra página y eso lo hace con los programitas esto de las arañas una vez tienen rastreadas las páginas web lo que hacen es que las indexan ¿vale? y los meten las clasifican en una serie de categorías y la última tarea del buscador es ofrecer los resultados bueno pues digamos que Panda y Penguin en lo que modifican el algoritmo en lo que lo mejoran es en la forma en que indexan las páginas ¿vale? y Hummingbird Colibrí lo que trabaja es la forma en que ofrece los resultados que de nuevo le vuelve a dar prioridad a las páginas que tienen un alto valor desde el punto de vista de los contenidos pero no solo acaba aquí la cosa de Google no solo aquí nos lo pone difícil Google sino que Google a finales del 2012 coge y con su programa de analítica dice que bueno que desde los usuarios que estén logueados en su navegador en Chrome bueno y en la página de inicio de web obviamente no va a dar información sobre las palabras clave que hayan utilizado esos usuarios por lo tanto si nosotros estamos haciendo un trabajo de analítica de nuestro sitio web para saber qué palabras clave son las que nos traen tráfico a nuestro sitio con el not provided la tenemos puta así de claro porque estamos ciegos no sabemos cuáles son las palabras clave que nos están trayendo tráfico ¿qué pasa? que aquí la forma de trabajar cambia ya no te tienes que fijar tanto bueno no te tienes que fijar sí te tienes que fijar pero digamos que le tienes que prestar atención a otra cosa el foco pasa de las palabras clave que nos llegan a las landing a la que llegan los usuarios porque las landing las páginas nuestras de nuestro sitio digamos que tenemos más tráfico nos dan una idea de cómo están llegando los usuarios a nuestro sitio web Google lo que hace es lo que hace este perrito este perrito coge pone el cubo encima de las palabras clave y dice esto es top a mí los demás aquí no ven nada y ahora vemos a pesar de todos estos obstáculos que nos pone Google vamos a ver pues por qué es importante el tema de hacer SEO para nuestro sitio web las SERPs las páginas de resultados de los motores de búsqueda básicamente básicamente porque son la gran mayoría como están compuestas nos presentan los resultados orgánicos y anuncios y después dependiendo de la búsqueda pues nos ponen otras cositas como hemos visto como el Knowledge Grab el Hotel Finder y demás AdWords es el gran negocio de Google o sea Google su obsesión bueno una de las obsesiones si no me voy a llevar todo el tiempo aquí hablando de las obsesiones de Google es que la gente haga anuncios o sea ¿por qué? pues porque para tú hacer un anuncio en Google tú le tienes que pagar a Google para que Google directamente yo llego hoy a Google a ver cómo os explico el tema de los anuncios de Google es como si tú vas a Google y le dices oye Google que yo quiero aparecer desde mañana en página uno y Google te dice vale pues págame tanto ¿para qué palabra clave quieres aparecer? pues yo quiero aparecer chiringuitos en puntumbría venga pues tú me pagas tanto dinero ¿vale? y yo desde mañana desde el momento en que tú me pagues yo te pongo en primera página ¿eso qué hace? pues eso hace que los anuncios de Google supongan el 97% de los ingresos que tiene Google ¿vale? os podéis imaginar por qué Google está tan obsesionado con sus anuncios ¿verdad? las ganancias de Google no sé dónde están pero creo que leí que unos 33 billones de dólares una barbaridad una barbaridad sin embargo a pesar de digamos lo fácil que puede parecer aparecer en primera página de Google a través de de AdWords la comparativa si hacemos la comparativa en relación al número de clics que obtenemos la cantidad de clics que podemos obtener con los anuncios respecto a la cantidad de clics que podemos obtener con los resultados orgánicos aquí vemos que es mucho más eficiente el posicionamiento en buscadores o sea el posicionamiento orgánico natural ¿vale? lo que es el SEO yo no estoy diciendo que los anuncios sean malos no lo estoy diciendo los anuncios es una estrategia buenísima es una estrategia buenísima si necesitas aparecer a corto plazo si no tienes tiempo si te ha surgido algo y necesitas aparecer en buscadores oye que no te lo pienses además si no necesitas hacerlo durante mucho tiempo haz una campaña de anuncios te gastas el dinero durante un mes dos meses tres meses seis meses y te estás asegurando hay unas posiciones ¿vale? sin embargo como os he dicho el SEO es más eficiente no tenemos que invertir tanto en relación al número de clics que obtenemos ¿vale? a la cantidad de trabajo una pregunta de vosotros hacéis una búsqueda en Google ¿cuántos de vosotros hacéis click en los anuncios? ¿no saléis hacer a que no? vosotros veis los tres primeros resultados y como decís anuncio este tío me quiere vender algo te vas directamente a los resultados orgánicos ¿verdad? pues por algún motivo eso es así no picamos en los anuncios y directamente nos vamos a los resultados orgánicos y es uno de los motivos por los que el SEO es tan eficiente ¿vale? aparte una vez que ya nos centramos en los resultados orgánicos el 91,5% del tráfico de Google procede de la primera página ¿vale? porque de hecho el 75% de los usuarios nunca pasa de la primera página pueden hacer scroll llegar hasta el décimo resultado pero si ahí ven que en la primera página no está lo que ellos buscan o se van o hacen otra búsqueda para ver si se atreven a afinar más ¿vale? o incluso puede que en la primera página hayan encontrado lo que estaban buscando ¿vale? pero el hecho está en que el 75% nunca pasa a la segunda página Chitica Chitica que es una empresa canadiense hizo un estudio sobre sobre el número de clins ¿no? que se obtiene dependiendo de las posiciones ¿vale? este estudio está centrado en Estados Unidos y Canadá en el caso de España los porcentajes bajan un poquito pero bueno no es mucho este estudio de Chitica dijo que el primer resultado que aparece en Google el primer resultado orgánico ¿vale? se lleva el 33% de los clins que se producen en la página ¿vale? pero no solo lo importante es que el primer resultado se lleve el 33% sino que los tres primeros se llevan el 61,5% de los clins que se realizan y de hecho ya a partir de la cuarta posición el número de clins ya baja por delante por debajo del 10% y no solo eso sino que a partir del sexto ya incluso baja por debajo del 5% ¿vale? aquí estamos viendo qué cantidad de tráfico nos puede llegar en función de si estamos en una posición o si estamos en otra ¿vale? ¿cómo conseguimos esto? ¿cómo podemos hacer que aparecer en los primeros puestos de búsqueda de Google? vamos a ver esto no es fácil y de hecho no sé qué perfil hay aquí de los que estáis aquí no sé si sois emprendedores si tenéis si sois programadores si tenéis agencias de marketing no sé pero bueno el tema está en que a ver cómo lo digo bueno voy a pasar voy a pasar porque ahora mismo no sé cómo explicaros esto bueno el tema para conseguir esas posiciones no solo nos tenemos que fijar en las cosas que tenemos que hacer sino tenemos que tener muy claro qué cosas no debemos hacer la primera finalidad del SEO aparte bueno aparte de obtener tráfico de que los usuarios conviertan y demás pero debemos tener claro que la primera si estamos empezando con una web nueva es que en el que Google que los buscadores indese las páginas de nuestro sitio porque si nuestras páginas no están indexadas en los buscadores de nada vale que sigamos haciendo SEO que estemos haciendo SEO on page que estemos haciendo creación de enlaces porque no van a aparecer simplemente porque no están en el índice de los buscadores ¿vale? entonces lo que tenemos que hacer es facilitarle el trabajo a los buscadores para que nos encuentren ¿vale? y no poner obstáculos ¿cuál es un tipo de obstáculo? de obstáculo y simplemente os voy a hablar de este porque bueno hay más pero la charla de hoy yo no voy a hablar de SEO on page no voy a hablar de cosas que hay que hacer simplemente voy a dar una pretendo dar una panorámica de por qué es importante el SEO ¿vale? una cosa de las que tenemos que oír es del flash de las páginas hechas en flash creo que por aquí hay diseñadores y me imagino que a lo mejor hacéis páginas en flash me imagino las páginas en flash se posicionan también ¿eh? no voy a decir que no se posicionen ¿vale? se posicionan de hecho hay una empresa aquí en Huelva de diseño su página está hecha en flash y está muy bien posicionada ¿vale? porque bueno el flash cada vez se pueden hacer más cositas para facilitarle el trabajo a los buscadores pero de primera es un obstáculo os voy a poner un ejemplo de otra página de Huelva no sé si conocéis esta empresa bueno pues es el huevo feliz en la carretera de Gibraltar una carta esta página está hecha en flash ¿vale? esta imagen del huevo ahí los huevos pues va va cambiando y demás y ahí lo encontraréis podéis navegar con el cursor ¿vale? tenéis ahí una serie de menús sin embargo Google cuando cuando rastreas las páginas web lo que hace es rastrear el contenido de las páginas web se mete en el código y empieza a decir esto es un H1 esto es un H2 esto es un párrafo esto es una lista esto ¿vale? esta es la meta la meta description este es el title luego lo que hace es ver el contenido de tu página web si hacemos una búsqueda en Google si hacemos una búsqueda en modo texto que se puede hacer ¿vale? ¿sabéis cómo se ve esta página? esta página lo que ve Google de esta página es esto el contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player obtener Adobe Flash Player luego ahí Google no encuentra nada de lo que va la página web no sabe de qué es la página web por tanto ¿dónde la coloca? ¿dónde la indexa? ¿en qué carpeta de su índice la mete? ¿la mete en alquiler de coche? no es una empresa de huevos ¿no? vamos a ver cositas que sí que tenemos que hacer bien ¿vale? y ya estoy ya casi terminando y no os doy mucho más el coñazo debemos tener claro que el SEO no va no es únicamente aparecer los primeros ¿vale? el SEO va de convertir de intentar que los usuarios que lleguen a nuestra página hagan en nuestra página lo que nosotros queramos pues ya sea rellenar un formulario de contacto suscribirse a la newsletter nuestra comprar un producto descargar un ebook lo que nosotros nos hayamos planteado que quiere el usuario en cada página ¿vale? en base a esto es muy importante que cuando estemos haciendo nuestro sitio web hagamos una investigación de palabras claves ¿por qué son importantes las palabras claves? a pesar de que Google nos la nos la oculta digamos en el programa de Analytics pues porque identificar bien las palabras claves de tu negocio el cómo te buscan tus clientes tus usuarios te da una ayuda te ayuda te clarifica bastante cuáles son las secciones importantes de tu web y cómo debes organizar tu sitio web por eso en base a la investigación de palabras claves y una herramienta que es muy útil es el planificador de palabras claves de AdWords precisamente hay otras herramientas pero bueno posiblemente la más completa es el planificador de palabras claves de AdWords el keyword research nos dará una idea de cómo tenemos que estructurar la página web ¿vale? y no sólo digamos la categorización de contenidos que vamos a tener ¿vale? la home una primera sección después otra serie de secciones ¿vale? no sólo esto sino que nos da una idea también de qué niveles de profundidad tenemos que poner las distintas páginas que tenemos ¿vale? así en la home en la home pondremos la página de inicio de nuestro sitio web pondremos la keyword de mayor dificultad ¿vale? y conforme vayamos bajando de niveles iremos poniendo las palabras clave de cadena larga que se llaman ¿vale? por ejemplo si en el caso de alquiler de coches por ejemplo pues pondríamos alquiler de coches en la home ¿vale? intentaremos posicionar para alquiler de coches la home ¿por qué? porque también es la página que va a tener más autoridad en nuestro sitio web ¿vale? cuando hablamos de SEO hablamos de link-juice de transmisión del jugo ¿vale? de enlaces entonces nuestra página de mayor autoridad va a ser siempre la home y por ahí va a ir repartiendo la autoridad al resto de páginas ¿vale? ¿qué pasa? que donde sea donde estemos más lejos en nuestro sitio web pondremos utilizaremos las palabras claves de cadena larga que son las que generan menos tráfico pero sin embargo son las que generan el tráfico de mayor calidad porque el que hace una búsqueda de cadena larga tiene una intención bastante definida y tiene bastante claro lo que quiere hacer ¿vale? la arquitectura web cuando hagamos la arquitectura web en nuestro sitio web no debemos olvidar el tema de los enlaces internos debemos saber cómo enlazar correctamente nuestras distintas lo que estábamos hablando antes del jugo de popularidad de qué manera vamos a repartir esa fuerza que nos manda la home la página de inicio al resto de páginas y esto es simplemente por una cosa una cuestión tan sencilla y que muchas veces nos olvidamos ¿eh? como que es que la web internet es enlaces no es o sea el la razón de ser de internet son los enlaces ¿vale? si por algo trabaja internet si por algo es útil internet es porque llegando a una página nos puedan referenciar a otra y obtengamos incluso contenido de mayor valor en otra y así podamos navegar de una en otra no tiene sentido en internet tener páginas que están aisladas que no reciben enlaces y que no mandan enlaces un caso que no entiendo pero bueno es el caso de los medios o sea los periódicos el país ABC la razón otra serie de periódicos también más pequeños vuelve información vuelva noticias vuelva ya por algún motivo cuando hacen las noticias pues no enlazan ellos se plantean que bueno que si tú quieres que yo te enlace pues tú me vas a pagar ¿vale? pero bueno yo creo que eso va en detrimento de ellos no todo el mundo lo hace por ejemplo el mundo cada vez más va enlazando ¿por qué? bueno pues el mundo la verdad es que tiene un SEO manager que es muy bueno y que esto lo tiene muy claro y tiene muy claro que internet no deja de ser enlaces y por tanto hay que enlazar pasamos al tema de los contenidos ¿vale? es muy importante la calidad de los contenidos que tengamos en nuestras distintas páginas pero también como estén estructurados porque debemos tener claro que cuando tú llegas a una página tú primero vas a leer una parte lo primero que te va a llamar la atención posiblemente sea el titular después vas a leer otra parte y después por último vas a leer otra luego tienes que tener muy claro cómo vas a ordenar el contenido de tu página qué es lo que quieres transmitirle al usuario que llega a tu página para ponerlo en primer lugar aunque no lo expliques completamente pero que el usuario sepa de qué va el resto de la página que lo enganches que le generes interés y que entonces te lea entera la página por supuesto yo con esto soy muy pesado o sea hay que escribir bien o sea es horroroso cómo escribe cierta gente en internet pero incluso periodistas o sea periódicos páginas web del país del mundo o sea unas faltas de ortografía no solo faltas de ortografía porque bueno se te puede olvidar un atil de puedes confundir un A con H con un A sin H pero bueno se te haya escapado y ya está pero es que también son formas de expresarse o sea es que hay frases que es que no hay por dónde no hay por dónde cogerlas ¿vale? y hay que escribir bien porque es que hay cosas que duelen como esta obviamente esto no está cogido de una página web pero es que hay gente que escribe así y qué pasa que cuando cuando llegamos a una página que choca tanto lo que vemos pues nuestra reacción al final es esta no deja de ser esta ¿vale? nos duelen los ojos la indexación semántica latente ¿qué es esto? bueno pues Google cada vez más Google es un buscador cada vez más inteligente y sabe que si sabe relacionar conceptos digamos ¿vale? y sabe que si tú estás hablando en una página de de viajar en coche a por la zona de la costa de la luz posiblemente esa página tenga algo que ver con alquiler de coches ¿vale? ¿qué quiere decir esto? que cuando creemos contenido no solo debemos preocuparnos por la palabra clave que nos hemos obsesionado por ejemplo alquiler de coche no solo es eso sino tenemos que utilizar sinónimo alquiler de vehículo debemos utilizar verbos alquilar debemos utilizar adjetivo alquilado toda una variedad ¿vale? de palabras esto esto aparte de ayudarnos a nosotros también ayuda a que Google cada vez sea más inteligente y que los resultados que ofrezca sean cada vez más relevantes para el usuario que hace la búsqueda por supuesto las señales sociales son importantísimas no nos podemos olvidar ¿vale? es importantísimo que nuestra página dé la opción que la gente pueda compartir nuestros contenidos ¿vale? porque si ya si no ponemos unos botones para compartir y nuestros usuarios llegan y ahora resulta que para compartir yo tengo que copiar la url me tengo que ir a twitter ahora tengo que escribir el mensaje pues dice mira que den por culo no te comparto ¿sabes? y al final no te comparten entonces debemos procurar poner fácil esto de los botones sociales ¿vale? no debemos cometer el error eso sí con los contadores ¿vale? está muy chulo que tu contador ponga ya me ha compartido ya 150 personas este artículo eso queda genial pero ¿y si no te ha compartido nadie? y tienes un cero patatero al lado del botón de twitter eso habla muy mal de ti ¿vale? luego cuando vayas a poner botones perdón contadores sociales asegúrate de que ya tienes un número de veces compartido tu contenido ¿vale? web performance optimization optimización digamos de la forma en que la web funciona digamos es la optimización por la parte del servidor a fin de cuenta es procurar que nuestra página sea lo más rápida posible que cargue lo más rápido posible Amazon sacó un estudio de la diferencia que había en el que una página de Amazon tardase creo que era dos décimas de segundo más en cargar y eran millones lo que perdía Amazon era una barbaridad luego tenemos que cuidar mucho el tiempo de carga de una página web porque si llegamos a un sitio y ahora tenemos que estar 20 segundos esperando a que carguen todos los contenidos pues seguramente cuando vayamos por el segundo número 5 digamos mira voy a ir a otro resultado a ver qué tal ¿vale? puede que no te cierren tu ventana puede que el otro resultado lo abran en otra ventana pero como el otro resultado enganche al usuario ya el tuyo no lo van a ver ¿vale? luego hay que ser rápido Pedro Martínez que bueno ahí pone SEO de Friendly Rentals pero ahora mismo es el SEO Manager del mundo dice que el WPO es como si tu novia te pregunta si la quiere y tardas más de 5 segundos en contestar ¿vale? pues esa noche tú no conviertes ¿vale? porque has tardado demasiado ¿cuáles las recompensas al trabajo bien hecho? cuando haces las cosas bien obviamente el SEO no es solo esto que he dicho ¿vale? el SEO lleva mucho más trabajo aparejado SEO on page link building una correcta promoción de contenidos ¿vale? la carga pero bueno la recompensa al trabajo bien hecho pues por ejemplo es esto que si haces una búsqueda de Sergio Redondo en el buscador la primera página que te aparece es la mía o que si buscas consultor SEO en Huelva la primera página que te aparece es la mía aunque aquí Google es un poquito cabrón y me mete un anuncio delante ¿vale? pero bueno ¿por qué es importante esto? porque a ver yo antes os he dicho una cosa y es que el SEO va de convertir no de rankear lo importante no es ser primero lo importante es que cuando nos lleguen los usuarios hagan lo que nosotros queramos ¿vale? pues estar en las primeras posiciones es importante por lo primero que hemos visto del SEO y es en la cantidad de clics que genera el estar en las primeras posiciones eso quiere decir que nos da tráfico que nos lleva tráfico si aparecemos en la posición 1 vamos a conseguir dijimos el 33% de los clics de la página ¿no? y si estamos entre los tres primeros pues ahí tenemos un 65 con 1 un 61 con 5 para repartir si conseguimos aumentar el tráfico a nuestra web que además el SEO se caracteriza en una cosa y es que el tráfico que lleva tu web es de mucha calidad porque es tráfico tu resultado aparece como respuesta a una búsqueda ¿vale? o sea tu página web aparece como una solución a un problema que plantea un usuario o el buscador ¿vale? entonces es tráfico cualificado si cuanto más tráfico consigamos para nuestra web que encima como estoy diciendo es de calidad mayor será la conversión que obtengamos ¿vale? porque no es lo mismo que lleguen 10 y que convierta 1 ¿vale? a que lleguen 10.000 y conviertan no voy a hacer la misma proporción ¿vale? pero que conviertan pues 200 300 500 ¿vale? no es lo mismo tenemos muchas más conversiones ¿qué pasa? cuando conseguimos esto cuando conseguimos hacer el SEO bien y nos da resultados pues al final al final nuestra sensación puede ser esta ¿vale? puede ser esta nos podemos volver absolutamente locos ¿vale? por la cantidad de cosas que estamos consiguiendo con nuestra web o si volvemos a Phoebe como antes pues que nos alegremos tanto como ella ¿vale? ya para terminar tan solo deciros una cosa a ver aunque aquí lo importante está en que bueno que Google nos encuentre ¿no? que nos indese que rastree correctamente nuestra página y demás como hemos dicho tenemos que facilitar el trabajo a las máquinas a los buscadores pero no debemos olvidar que los que son nuestros clientes son personas ¿vale? Google si tú vendes babuchas Google no te va a comprar una babucha ¿vale? te la va a comprar el usuario que llega a tu página web te la va a comprar pues tu cliente el que puede que se convierta en tu cliente y Google no se va a convertir en tu cliente Google procurará que tú seas su cliente ¿vale? y bueno hasta aquí hemos llegado si me queréis hacer alguna pregunta pues todo lo que pueda contestar pues lo haré ahora también aprovecho os dejaré unas tarjetitas mías por si queréis por si en algún futuro ¿cómo? no, 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 no yo soy yo soy ahora la tarea ¿vale? estoy metido una pregunta por favor ¿una cuestión? es que yo explico muy bien las cosas de Carlos bien, bien bien ¿qué es la mente? ¿estás guilástica? cada vez ¿estás guilástica? jaja ¿estás guilástica? muy bien pues bueno preguntas online señores del tren preguntas online ¿estás guilástica?